¿Cómo saber si una cuya está preñada? Al mes se empieza a observar. El ancho de su abdomen ha crecido. También aumentan la porción de comida de lo habitual. Su peso aumenta. Ellas suelen parir desde 1 a 6 cuyes o cobayos. En esta etapa de gestación debe estar muy bien cuidada. Suscríbete al canal para más contenido. Saludos.